¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo destapizar una puerta. En esta ocasión estamos en un Volkswagen Jetta 2016, es la misma para casi toda la versión de MK6, así que vamos a darle. Las herramientas necesarias son una pleca de plástico, un desarmador plano, una punta Torch, la T20 y también se va a necesitar la T30. Lo primero por hacer es quitar esta parte de aquí de la botonera, para ello es necesaria la pleca de plástico y también el desarmador plano. Bueno, empiezan a levantar esta parte de aquí con el desarmador plano donde detienen, empiezan a hacer un poco más de fuerza, todo para arriba. El desarmador plano más que nada es para detenerte y ya con este es la primera fuerza que se hace para no marcar el plástico. Una vez que está levantado, de este lado tiene como una cejita, así que sale hacia atrás y listo. El conector, este tiene unos resortes aquí, entonces hay que hacerlo para atrás y ya sale. De esta manera. Ahora en la parte de ahí adentro tenemos un tornillo que es el T30, no se alcanza a ver, pero ahí está hasta el fondo. Y en la parte de acá abajo tenemos otro que es T20. Es un tornillo un poco grande, que es el que hace la fuerza para jalar toda la puerta cuando la cerramos. Ahora con la punta T20, más o menos aquí donde está la bocina, donde termina la bocina es donde está el tornillo, por la parte de abajo. Bien, ahora quitamos este embellecedor de aquí, igual con la pleca de plástico, vamos metiéndolo por aquí encimita, por la esquina hasta que lo levantemos. Y ahora sí podemos hacer palanca con el desarmador plano en la parte de abajo, para ir quitando las grapas que son metálicas. Tiene una aquí, otra más adelante, otra por acá. Y en la parte de la manija tiene también unas grapitas que ya salen. Vean, aquí se cayó una, pero no pasa nada. Estas son las grapas metálicas que van en la puerta. Si se llega a caer una, simplemente la meten en su lugar y listo. Son una, dos, tres, cuatro las que lleva. Y tiene estas pequeñas patitas que salen hacia atrás de la puerta. Una vez quitando el embellecedor, otra vez con la punta T30, quitamos el tornillo de aquí de la esquina. Bien, ahí lo quitamos y esta pequeña rondana de metal a veces se cae, entonces les recomiendo quitarla para que no se les vaya a perder. Ahora en la parte de aquí abajo de la manija donde se agarra, tenemos una tapita. Esta tapita hay que quitarla, la pueden quitar con el desarmador plano, luego la otra. Y en la parte de abajo tenemos una tercer grapa. Listo, aquí tenemos una y dos arriba. Las dos de arriba se cayeron, pero ahorita quitamos la puerta y la recogemos. Ahora, no sé si alcanza a ver, pero aquí tenemos al fondo otro tornillo. Igual, con la punta T30 lo quitamos. Bien, ahora para quitar la puerta vamos a usar el desarmador plano. Por la parte de aquí abajo lo metemos, hacemos palanca. Y vean, aquí salieron las dos grapitas metálicas que les comenté de esta pieza. Simplemente las ponemos en su lugar. Y ya que la armemos, pues ya entran sin ningún problema. Son estas tres. Hay que recuperarlas para que quede todo original. Y ahora proseguimos con las grapas. Les recomiendo con la rodilla ponerla aquí en la puerta. Y vamos a ir quitando las grapas para arriba. Para arriba, empezando de esta espina. A veces las grapas están un poco duras y principalmente de Volkswagen. Y pueden hacer mucho ruido, pero no se preocupen, no se rompen. Son para eso, siempre y cuando lo hagan con cuidado. Una vez que se quitan las grapas, se hace para arriba en la parte de aquí. Y listo. Ahora desconectar todo. Ahora para quitar todos los conectores de aquí atrás, quitamos esto de aquí, que es el de los seguros. Este azulito. Para quitar el de la manija. Vean, aquí la tenemos funcionando. Esta tiene una cejita aquí atrás. Simplemente la hacen para atrás y ya sale toda la pieza completa. De este lado tenemos el del foquito de la alarma. Lo que hay que hacer es jalar la perilla del retrovisor. O sea, quitemos la palanquita esta. Para quitar este, hacemos un poco de palanca por aquí abajo. Estas son las grapas que tenemos que liberar. Esta de aquí, esta de acá. Y ya por ende sale esta. Vamos a tener cuidado, que no se nos van a caer las piezas. Es este protector y el resortito. Y quedará pendiente solamente el botón de la cajuela. Y voilà. Hay ocasiones que las grapas se quedan pegadas aquí en la puerta. Lo que tenemos que hacer, de preferencia con un sacagrapas, se mete en la parte de aquí. O sea, no es hasta pegada la lámina. Estos van como por aquí. Se libera el seguro. Así. Y ya sale la grapa. Vean. Aquí lo que hace cuando ponemos la puerta. Hace esto y se expande. Entonces por eso es necesario meter el sacagrapas. Este, como por aquí. Para botar el seguro. Y aquí en la puerta, lo que hay que hacer es simplemente meterla aquí. La parte de la puerta se mete y listo. Listo amigos, aquí ya tenemos la puerta desmontada. Espero que les haya servido el video. Yo soy Armando Carros y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.